El cigarrillo flotante, tanto hombre como mujer lo fuma como un placer en tu corazón delirante Niña no fume cigarro, en el cigarro hay maldad y el que quiere dar un beso en el cigarro lo da Pues yo me siento celoso cuando te bebo fumar, porque pienso que fumando Tu me quieres olvidar mujer, entre el humo del cigarro, yo te he visto lagriñar, tal vez por otros amores sientes ganas de llorar Cigarrillo, 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 si me pudieras hablar, seguro me contaría quien me quiere traicionar La novia que yo tenía, hace tiempo la perdí, quería mucho el cigarrillo pero no me quiso a mi Por eso es que yo detesto, que yo detesto el cigarro de verdad Niña no fume cigarro, que en el cigarro hay maldad El cigarro es muy sabroso, me lo dijo don Dionisio, pero ha quedado arruinado y es por culpa de ese vicio El cigarro es un perjuicio, el cigarro es un perjuicio Y aunque usted no me lo crea, y aunque usted no me lo crea Por culpa de un cigarrillo se quemó un pueblo en Corea Y aunque usted no me lo crea, y aunque usted no me lo crea